Reunión de gabinete ampliado en el CCK tras la derrota para Aleán. ¿Se da vuelta? Reunión de gabinete ampliado en el CCK tras la derrota del oficialismo. Vinimos hasta aquí para hacer un balance de gestión junto a los funcionarios de Juntos por el Cambio. Adrián Lilita, ¿no viene? No, no tengo idea, no tengo idea. Esteban, ¿qué tal? ¿Cómo va? ¿Cuál es el objetivo de la reunión de hoy? Diputado, ¿qué tal? ¿No se pudo dar vuelta? No va a dar declaraciones. ¿Qué tal? ¿Cómo va? ¿Qué balance hace de la gestión? Muy bueno. Dijo que se venían cuatro años más en la convención en Parque Norte y no sucedió porque... No se pudo. ¿Lopetegui no se pudo dar vuelta? ¿Qué tal? ¿Cómo analiza la gestión de gobierno? ¿Por qué me iba a dar la mano y no me la dio? Ahí está. ¿Cuál es el balance que hace de la gestión? Tenemos que reconocer que la situación económica no fue resuelta, que generó problemas. Así que hay mucho positivo, hay cosas pendientes y obviamente la economía tenemos un menos. ¿Qué tal? ¿Cómo analiza el resultado de las elecciones? ¿No analiza? ¿No se pudo dar vuelta? No, no es momento para hablar ahora. ¿Cuándo es momento? ¿Hay alguna chance de que encontremos algún momento para poder hacer una nota? ¿Laura está preparada para ir a declarar el 21? Absolutamente es mi primer acto de defensa. Es más, estoy desesperada por ir a declarar para defenderme. ¿Cómo siente su imputación? Defenderme de todas las mentiras y de todos los inventos. ¿Qué nos puede adelantar? Que me estoy yendo a la reunión porque voy a llegar tarde, gracias. Bueno, gracias. Laura no va a delegar la firma, va a ir. Sergio, balance de la gestión. Uno al diez, el puntaje al gobierno. Ocho. ¿Y esos dos puntos que faltan? No los vamos a tener en la próxima. Eduardo, ¿cómo estuvo la reunión? Fantástica. Muy bien. ¿Se pudo dar vuelta? 41%. Es un triunfo. Absolutamente. Cuando usted me cruzó en Parque Norte me dijo que iban a ganar. ¿Cuáles son las principales conclusiones del encuentro de hoy? Que vamos a ganar. ¿Así es simple? Totalmente. Pero ganar no es solamente el poder. Ganar es contar con el apoyo de la gente como hemos contado esta vez. ¿Cómo analiza la reacción de la gente hablando de la gente? Fantástico. ¿Hay chispasos dentro de Cambiemos? No sé, usted que es un muy buen periodista, muy hábil, seguramente me podrá decir. ¿Marcos Peña se enojó con Vidal? Esos son chiquitajes. Hasta luego. ¿Por qué se fue Lilita? No me interesa más hablar con usted. ¿No habla con los medios críticos? Sí, pero no hablo con la gente pagada para joder. No me rompan más las pelotas. ¿Cómo uno va a decir eso? Le voy a dar una piña en 30 minutos. ¿Cómo? Le voy a dar una piña en 30 minutos. Eduardo, no se enoje. ¿Qué respira uno a una rata como este, insolente? Ahora sí, es momento, Alejandro. Muy lindo. ¿Cómo estuvo? Buenísimo. ¿Qué balanza hace de la gestión? ¿Qué balanza hace de la gestión? El 1 al 10, un puntaje. ¿Qué balanza hace de la gestión? Hasta luego. Hola, Laura. ¿Qué tal, Laura? Sí, más tranquilos. ¿Se considera miembro del gabinete, Laura? Querido, ya te atendí. Sos muy mal educado. ¿Cuándo me atendió? Antes, te di una nota. Sos muy mal educado. ¿Por qué soy mal educado? Sos un prepotente. Soy prepotente. ¿Fue la primera vez que lo hace? Es que no viene a C5N. ¿Quiere darme su teléfono e invitamos? Saludos a toda la gente de C5N. Sos un verdadero mal educado. ¿Por qué mal educado? Te doy un respeto. Pero si no, no podemos preguntarle nunca, Laura. ¿Qué tal, Laura? No, no me la dio. Se la dio a una rueda de prensa y yo estaba de casualidad. Soy secretaria de Estado, así que soy miembro del gabinete. ¿Sos miembro del gabinete? ¿Qué se va haciendo el año que viene, Laura? La vemos el 21, Laura. Laura. Un saludito. Chau. Chau.